Bienvenidos a este nuevo video de los programas, de la instalación de programas en Debian. En este video les voy a presentar la instalación de Java, pero Java de Oracle, no el Open Java que todos conocemos, el OpenJR y el OpenJDK. En este caso voy a hacer la instalación de los dos para que vean la diferencia. Y puedan hacer la instalación por si quieren desarrollar fielmente en Java. En este caso digo Java de Oracle porque ya le pertenece a ellos, a Oracle, antes era de Zon. Pero de cualquier forma sigue teniendo las mismas funcionalidades, obviamente con actualizaciones y todo eso. Y bueno, pues vamos a pasar a Chrome para poder explicarles de dónde y cómo se descarga primeramente Java. Obviamente pues aquí ya está. Bueno, yo para descargar el JDK o el JR lo que hago es ponerle JDK a la búsqueda. Aquí me muestra Java S Download. Este es un acceso más rápido que les aparece para hacer la descarga de Java, ¿no? Entonces aquí pues está a principio el JDK. Para descargarlo pues simplemente se van aquí a Download. Ahorita que cargue nos aparece aquí una serie de instrucciones, nos da el agradecimiento y todo eso, ¿no? Y aquí tenemos la parte de la licencia. Ahora, esto ya lo estaba manejando un poco Zon, cuando, bueno, un poquito antes de que vendieran a Oracle, pues todos los permisos, ¿no? Ahora tenemos que darle a aceptar a la licencia. Y como ven, cambia. Gracias por aceptar la licencia, que no sé qué. Y aquí nos muestra ya todas las descargas, ¿no? Está tanto para GenuLinux, Mac, Solaris, que aún todavía persiste, y el sistema operativo de las ventanas. Hasta me trabo porque no me gusta decir ese nombre, pero aquí está, ¿no? Y bueno, tenemos la arquitectura x86 y 64. Pero, ¿por qué aparecen dos? Rápidamente les explico por qué. Tenemos aquí el paquete RPM, que prácticamente es para Red Hat. Toda la familia de Red Hat. Ya saben, este, Red Hat, Fedor, Acentos, todos ellos. No viene para Debian, pero se puede hacer una excepción. Yo sé que algunos de ustedes van a encontrar ahí cómo cambiar un RPM a .deb. Y no hay problema, lo pueden hacer con toda confianza, pero a mí me gusta hacerlo más manual. Aquí ya no hay que compilar nada, todo viene ya precompilado. Y como vemos en la parte de abajo, también está para x86. Pesa un poquito más. Pero, está el puro código, este... No el código fuente, sino el código que necesitamos para poder utilizar Java, ¿no? En este caso, aquí está el JDK. Ahora, aquí yo lo voy a utilizar para x86, pero la instalación es exactamente la misma para 64 bits. En Debian, Ubuntu, lo que quieran, Red Hat, Fedora, todo lo que quieran, ¿no? Entonces, voy a bajar el TAR-GZ. Yo ya lo bajé. Y rápidamente también les explico cómo poder descargar el JRE, si nada más lo quieren para los exploradores web o alguna función ahí sencilla, ¿no? En el mismo de descargas, está más abajo el JDK, el server JRE y el JRE. Ok, aquí le damos clic en JRE. Y como vemos, aparece exactamente lo mismo. Yo ya los tengo descargados, pero para que lo descarguen es el procedimiento igual. Aceptar y seleccionan la arquitectura que ustedes tengan. Si tienen algún sistema operativo de la familia de Red Hat, pues ahí ya tienen el paquete, ¿no? Tanto para 32 y 64 bits. Yo descargué el de 32 igual, de la actualización 7.25. Y descargué el TAR-GZ. Ok, para ahorrar tiempo yo ya los descargué. Así que vamos al paso siguiente. Voy a ir a mis descargas. Aquí está, archivos. Voy a mi sección de descargas. Aquí tengo los dos. Los voy a seleccionar, pero si ustedes necesitan alguno de los dos, pues nada más denle descargar a uno. Aquí vean lo que descomprime. Lo que les quiero comentar es que si van a bajar el JDK, ya no les recomiendo bajar el JRE. ¿Por qué? Porque ya viene dentro el JRE incrustado en el JDK. ¿Por qué? Porque JDK es el Java Developed Kit, que es el Java de desarrollo. Así que ya por default trae todos los complementos de JRE, que es prácticamente para los entornos, ¿no? Para las ejecuciones de los programas. Y JDK contiene algunas librerías que nos van a permitir compilar archivos, integrarlos a nuestros IDs, como por ejemplo Eclipse. Me parece que Mono, a NetBeans, cualquier otro ID que lo requiera. Entonces, el JDK ya contiene el JRE adentro. Es más, aquí el JDK, aquí está el JRE. Y como ven, aquí tiene esto, ¿no? Y si yo me meto al JRE, nada más contiene esas librerías. Esas carpetas junto con sus librerías sencillas. Entonces, es menos pesado, es como la mitad de pesado que este. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es abrir una terminal. Yo voy a abrir este Genome Terminal. Y me voy a loguear como root o rot. Ya saben, con su, ponen su contraseña de rot. Y aquí nos vamos a iniciar con Nautilus en modo root. Lo que vamos a hacer es simplemente poner sudo Nautilus. Y enseguida va a cargar este Nautilus en modo root. Como ven, aquí estoy en la carpeta personal de root. Si me regreso, estoy en raíz. Y la instalación va a ir en OPT. Muchos recomiendan que se ponga en User. En User Share. Y no hay problema. Aquí pueden abrir la carpeta y no hay problema. Pero a mí me gusta más en OPT. Por algunas razones más sencillas. Como ven, aquí ya tengo algunos programas de terceros. Y bueno, lo que voy a hacer es que mis carpetas de acá. Las voy a cortar. Y las voy a pegar. Voy a explicarles primero del JRE. ¿Qué pasa con el JRE? Lo que yo hago, para que se les haga más práctico una actualización. Por ejemplo, si en lugar de la actualización 25 ya salió la 28, por así decirlo. Y la queremos actualizar. En lugar de poner simplemente la carpeta aquí. Yo la renombro. Le pongo Java. Y así ya se queda para siempre. ¿Qué voy a hacer? Que la siguiente actualización. La .26, 27, 28, 30. La que sea. Solamente copio estos archivos. Y los pego aquí en OPT. En OPT Java. Para que así automáticamente actualice todo. Y yo no tenga que estar moviendo mis entornos. Mis variables de entorno. Que ahorita les voy a mostrar. Este. Las rutas del explorador. Y todo eso. Así que no voy a tener ningún problema. Simplemente. Copio y pego. Y ya con eso se actualiza. Entonces. Abro Java. Me voy a BIN. Y como ven aquí tengo el control panel. De Java. Voy a ejecutar. Aquí está. Y para que vean como está activo. Está el panel de control de Java. Este. Acerca de Java. ¿No? La plataforma 7.25 y todo eso. Prácticamente ya viene compilado. Lo que pasa es que tenemos que hacer. Que aparezca en nuestro explorador web. Es decir. Si yo me voy aquí a Java. A Java. Java.com Me voy a descargar gratuita. Le pongo tengo Java. Voy a ver que se necesita instalar el plugin. ¿No? Entonces para ello. Voy a mi carpeta. Me voy a lib. Y aquí en lib. Hay una. Ah perdón. Aquí en 386. Y 386. La ruta. Y aquí hay una. Librería. Que se llama lib. Lib. N.P.J.P. 2. Ok. Yo voy a crear un enlace aquí. Crear enlace. Este lo voy a cortar. Me voy a regresar a raíz. Me voy a user. Me voy a share. Me voy a Mozilla. No. Aquí no era en. User share. Mozilla extension. No. Perdón. Es user lib. Vamos a esperar a que cargue todas las carpetas. Porque aquí vienen todas las instalaciones. Vamos a la carpeta de Mozilla. Plugin. Y aquí pegamos. Ok. Va a decir enlace hacia lib.njp2. Bueno. Todo eso. Aquí yo tengo este enlace roto. Es del Java. ¿Cómo se llama? Del JR. Pero aquí este no lo vamos a tomar en cuenta. Yo ya lo tenía. Aquí este. Yo lo voy a renombrar. En lugar de que digan. Nace hacia. Voy a quitarle esa palabra. Y que simplemente quede así. ¿No? Con el nombre de la librería. Y listo. En. En Firefox y en Mozilla. Este. Perdón. En Firefox y en Chrome. Este. No se actualiza. Y luego luego. Aquí como ven. Este. Bueno. Si yo la recargo la página otra vez. Ya me va a parecer que. Que se bloqueó. Por no estar actualizado. Le doy a ejecutar esta vez. Para verificar si. Realmente tengo Java. Vamos a ver que hace. Ahorita ya está ejecutando. Y ya me dice que ya tengo instalada la versión Java recomendada. La 7.25. Que es la que descargué. Entonces. Este. Prácticamente es todo lo que hay que hacer. Esto es para 32 bits. ¿Qué pasa con los 64 bits? También el paquete de JRE viene a 32 bits. Lo que cambia son algunas librerías en el JDK. Para. Este. Poderlas manipular. Aquí voy a eliminar este acceso. Ok. Voy a renombrar este que yo ya tenía. Este no lo van a tener. Yo ya lo tenía. Así que. No se preocupen. Y vamos a ver este. El. El Java. Pero a 64 bits. Vamos a la carpeta de OPT. Voy a borrar este. Como les comentaba. Es lo mismo. Nada más va a cambiar alguna ruta aquí. Aquí en el de 64 bits. No. Perdón. En el JDK. Este. Vienen más rutas. Así que. Yo de todos modos le pongo Java. Ok. Yo siempre bajo el JDK por si necesito desarrollar a veces o compilar algunos programas visuales de Java. Y por eso lo utilizo. Y como ven aquí tenemos unas carpetas muy diferentes y todo eso. Aquí encontramos al JRE. Pero me lo voy a brincar. Este. No. Si tengo que entrar. JRE. Hago el mismo procedimiento. Entro a lib. Y busco la librería. Aquí también es a I386. Perdón. A 64 bits aparece como 64 o X64. No recuerdo bien. O si no también aparece como X86. Pero aquí igual buscamos la librería. Lib. 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 N. N. J. N. J. P. Dos. ¿No? Igual. Creamos el acceso. El. Perdón. El enlace. Lo cortamos. Vamos rápidamente a. A user lib. En debian de 64 bits. Aparecen tres. Tres carpetas de lib. Una que dice lib. 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 Nos vamos rápidamente a Mozilla. A plug. Extensión. No. Es plugin. Perdón. Se me olvida. Y aquí ya ven el enlace. Aquí. Bueno. Yo lo voy a quitar. Para hacerlo otra vez. Bueno. Antes de ponerlo. Voy a hacer la prueba. A ver si tengo Java. ¿No? Me dice que no. Necesito instalar el plugin. Ok. Aquí lo instalo. Bueno. Más bien. Pongo el acceso. Para mi web. Ok. Ahí lo tengo. Acá. Este. Chrome lo reconoce. Firefox hay que reiniciar el. ¿Cómo se llama? El explorador. Y ya va a tener instalado el plugin. ¿No? Aquí le doy a ejecutar esta vez. Y hay que esperar un momento. Y ahí empieza. Ok. Entonces. Ya tenemos instalado Java. Esto es prácticamente lo que tenemos que hacer. Más adelante. En otro video. Les voy a explicar. Cómo se hacen las variables de entorno. Para que no se pierdan. Y pues. Bueno. Esto sería todo. Si quieren utilizar la versión de OpenJR. Lo pueden hacer. Solito les pone el plugin a Mozilla. Y todo eso. Entonces. Si instalan Chrome. También va a ser exactamente lo mismo. Pero automatizado. Él ya lo va a poner. Y ustedes abren. Y van a tener una versión. Les va a aparecer como desactualizada. Porque no es la versión de Java. De Oracle. La última. Pero van a tener Java. Así que no hay problema. Yo hasta aquí les dejo el video. Si tienen comentarios. Dudas. Sugerencias. Háganmela saber. Suscríbanse. Compartan este video. Y pues. Nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado. Y bye.